Oscar Mediavilla, ¿cómo te va? Buen día. Miguel Esforza te saluda. Romina Lucero está conmigo. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están, Romina? ¿Cómo están los dos? Bien. Gracias por atendernos. No, por favor, para mí un placer hablar con ustedes. Bueno, la inquietud, la molestia era primero para saber qué es de tu vida en este momento. Hoy no te estamos viendo en televisión, pero sos un tipo que vivís permanentemente trabajando y creando nuevos espacios. Así que contanos un poquitito. No, bueno, ahora estuvimos en este último tiempo con mi mujer, Patricia Sosa, cantando para el querido Poco Francisco en la Misa Criolla, en la Catedral de San Pedro. Después aprovechamos ahí, nos fuimos a Málaga y tuvimos algunos conciertos de Patricia en Málaga, en Polgirola y en otra ciudad. Después nos fuimos a Madrid y también Patricia trabajó en Madrid en dos salas que se llaman Clamores y otras no me acuerdo cuál se llama. Y con respecto a la tele, bueno, este año hay algunos proyectos dando vueltas que son importantes y yo calculo que para después de marzo ya estaremos con un programa muy interesante, con un formato parecido al programa Soñando. Estaremos buscando talentos que por todos los rincones del país y eso siempre me llena de emoción y de orgullo porque realmente las artistas están ahí, ir a buscarlos nada más, ¿no? Sí. Así que eso me pone contento. Con relación a lo que ustedes hicieron en Roma, ¿vos hiciste alguna parte de la producción, de lo de tus señores? Porque realmente maravilló al mundo lo que hizo Patricia, que fue sensacional. Estuvo muy bien hecho. Fue, este pobre Francisco igual tiene mucha resistencia para hacer las cosas dentro de San Pietro. Entonces teníamos que hablar con su secretario porque no están acostumbrados a tener un Papa tan inquieto, un Papa tan al revés de las reglas en el buen sentido, ¿no? Sí. Es como que la burocracia lo incomoda mucho. Es un gran personaje. Tuvimos la dicha de estar con él en una audiencia pública, pero nada. Pero estuvimos un ratito hablando con él y terminamos maravillados. Tuvo algunos detalles que Patricia, por ejemplo, cada vez que los nombra se pone así a llorar porque cuando él estaba entrando, con toda esa cantidad de obispos y esa majestuosidad que había ahí, él cambia el rumbo de donde tiene que ir y pasa por donde están los músicos y le guiña un ojo a Patricia y le hace con el pulgar para arriba como diciendo que le vaya bien lo que va a hacer, ¿no? Y a la vuelta cuando terminan, él también tiene que salir por otro lado, pero pasa por donde están los músicos, los mira cada uno y en voz baja se dice gracias y los bendice. Y en ese momento yo estaba atrás. El llanto no se podía sostener. Por supuesto. Fue un momento muy, muy emotivo. Un papa que vino a cambiar, o por lo menos está intentando cambiar nada más y nada menos que una milenaria iglesia. Y bueno, hay fieles en el mundo y bueno, eso nos da, nos llena de orgullo, un hombre serio, un hombre importante, ¿no? Francisco es un porteño de verdad, es uno de los últimos porteños que nos están quedando, ¿no? Y vos me estás contando una anécdota, por ejemplo, me decís, pasó al lado de Patricia, le guiñó un ojo y le levantó el pulgar, ¿no? Creo que son cosas naturales de un tipo que tiene códigos, que tiene una forma de expresarse distinta. No, bueno, claro, sí, son esos códigos de antes, ¿no? Que hoy ya no están tan en uso. Hoy los códigos, es muy difícil que la gente los pueda sostener, ¿no? Por eso también el mundo está como está, ¿no? Claro. Bueno, mañana vengo y el tipo no viene, te voy a dar tal cosa y no te la doy. Llámame, que te estoy esperando, el llamado, llámame, llámame. Es un problema a veces decir, llámame, si no lo vas a atender, decirle que no te llame. Si no lo atender, no tendrán que esconderte. Es una locura, pero es un poco el ritmo que se vive, ¿no? Eso creo que se hereda de la política, porque la política son los que generan todas estas cuestiones. Es como, viste, es como los chorros, viste, que antes los chorros no se mataban, tenían hasta códigos, tenían chorros. Y ahora no, verdad. Por nada, por un... porque no les gustó tu cara, por ahí que tenían dos tíos. La cosa está cambiando, la situación está difícil y... Bueno, yo tengo un problema ahora, pero uno de los problemas que va mal que es el tema de San Luis, porque yo soy una persona que, a ver, como está mal hablar de uno, me da un poquito de vergüenza, pero digo, yo no soy un tipo que ande, ni ni que necesite ni que tenga que andar robándole la plata a nadie, porque con tantos años de la laburo, más de treinta y pico años de laburo, en el medio saben quién soy yo, saben qué es lo que hago. Lo conocemos todos y... Oscar, ¿me permitís que yo haga una introducción? Tal vez hay mucha gente que no sabe, como sí otros que conocen, de que vos estuviste a cargo de San Luis Música, aquí en la provincia de San Luis, que estábamos muy contentos, porque realmente había venido un tipo que conoce los hechos, y que de la noche a la mañana, a través de una editorial del diario oficialista de la provincia de San Luis, es como que te bajaron el pulgar y te dijeron vayase de la provincia, una cosa así. Una forma desagradecida saber del trabajo que estabas haciendo, porque no solo era un trabajo musical, sino que le estabas dando vida a todo lo que es el Molino Fénix, acá en la ciudad de Villa Mercedes, que nos suena orgullecía, ¿no? De la noche a la mañana nos enteramos que te echaron, sin dar ni siquiera una explicación. Bueno, ahora que me das pie, quiero que me expliques un poquitito qué es lo que pasó. Yo te voy a decir algo, mira, nosotros, cuando yo llegué a este espacio, había estado otra compañía multinacional japonesa muy importante, que había hecho, no sé qué es lo que hizo, sería bueno que algún día la gente de San Luis supiera cuánta plata se llevó esa compañía.